Ustedes, esto se llama la lanza, ustedes, ¡Woo! ¡Esperto, rico para ustedes! ¡Un aplauso, un buen aplauso! La perra está marada, la verdad es la humanidad, la verdad es la humanidad, la verdad es la humanidad. Y a un abuelito de la espía, que no se ha de arrepentirte, yo soy yo la solosía. Por eso nosotros lo sufrimos, que yo guardo en los platos, y de aquí la puerta de la perra. La corrió por un buen rato, y yo creo que se soñó, para la mano la creen la voz. La corrió por un buen rato, y yo creo que se ha de arrepentirte, y yo creo que se ha de arrepentirte, y yo creo que se ha de arrepentirte, todos los chistes y malditos, con el embrión que espantaron. La corrió por un buen rato, y yo creo que se ha de arrepentirte, la corrió por un buen rato, y yo creo que se ha de arrepentirte, la corrió por un buen rato, y yo creo que se ha de arrepentirte, entre todos los granjeros, la tenemos que amarrar.